Hola, mi nombre es Aitana y en este vídeo voy a explicar la motivación laboral en la asignatura de intervención y evaluación en riesgos psicosociales. Antes de centrarme en la motivación laboral, voy a explicar un poco las teorías de motivación y los procesos motivacionales. ¿Qué es la motivación? Pues como vemos, según la RAE, es un ensayo mental preparatorio de una acción para animar o animarse a ejecutarla con interés y diligencia. Por lo tanto, son las razones por las que una persona se comporta de una manera determinada u otra. A continuación, voy a explicar algunas de sus teorías, las de contenido. En concreto, la teoría de jerarquía de necesidades de Abraham Maslow y la teoría de X y Y de MacGregor. Según la teoría de Abraham Maslow, la motivación es una situación de necesidades jerarquizadas. Por lo tanto, esto aplicándolo al ámbito laboral, se supone que para un empleado el camino comienza cuando las necesidades de orden inferior, es decir, las fisiológicas y las de seguridad, están cubiertas. Una vez alcanzados estos niveles básicos, el empleado va a querer satisfacer sus necesidades de afliación. En cuanto a la teoría de X y Y de MacGregor, en contraste con el planteamiento del taylorismo, en el que se concebía al trabajador como aquellos que evitan trabajar y no asumen responsabilidades. El autor propone una visión alternativa, que como vemos, es la teoría y en ella el trabajador ejerce la autodirección, acepta responsabilidades y no ve el trabajo como algo desagradable. Por lo tanto, no necesita ser controlado. En cuanto a las teorías de motivación de proceso, estas teorías son motivacionales, que entienden la conducta como un instrumento que se puede modificar y tratan de atender a la cuestión de cómo se potencia y dirige la conducta. Según la teoría de fijación de metas de LUNC, para que la fijación de metas realmente sea útil, deben ser específicas, desafiantes y realistas. Y además, el elemento de retroalimentación entre el empresario y el trabajador es muy importante para que se pueda alcanzar ese nivel de motivación. La teoría de la equidad de Adams dice que en el ámbito organizacional, si una persona no recibe las mismas compensaciones que otra y ambas realizan las mismas funciones, no hay equidad y por ello no habrá motivación. En cuanto al proceso de la motivación, como vamos a ver a continuación, el proceso motivacional comienza con una necesidad en el individuo, que ello provoca una tensión y, por lo tanto, una conducta para satisfacer dicha necesidad. Que puede ser una necesidad satisfecha, lo que provocará relajación en el individuo y, en el caso de no lograr satisfacer dicha necesidad, conducirá a la frustración. En cuanto a la motivación laboral, la motivación laboral dice que cada persona tiene un rendimiento y una predisposición diferentes de trabajar. La motivación laboral intenta influir en la conducta humana para conseguir las metas organizacionales. Los factores que impulsen a los trabajadores a implicarse y a cooperar con las tareas determinadas, conocer sus necesidades y metas y proporcionarles aquellos medios adecuados para alcanzar dicha motivación. Para ello, el empresario debe evaluar la motivación de la empresa mediante encuestas, entrevistas, la observación, test psicológicos como la representación. Y, una vez evaluada la motivación de los empleados, deberá implementar técnicas de motivación laboral pertinentes, como mostrar interés, fomentar las relaciones entre los trabajadores, ofrecer aquellos incentivos adecuados, hacerles sentir útiles y considerados, proporcionándoles responsabilidades adecuadas al puesto. Para ello, debe comenzar con la mejora de las condiciones laborales, tanto de los factores higiénicos como los salarios, políticas, condiciones, y así fomentar la satisfacción laboral, el enriquecimiento del trabajo, adecuación de la persona puesto y la participación y delegación de los trabajadores para que se sientan importantes y útiles en la empresa, así como su desarrollo personal mediante formación. A modo de conclusión, me gustaría decir que, como hemos mencionado anteriormente, la motivación es el motor de una persona a actuar de una determinada manera. Por lo tanto, el empresario debe aplicar las medidas adecuadas para conseguir que los trabajadores estén motivados y alcanzar los objetivos organizacionales.